¿Qué puede haber más contundente que un integrante de la Unión Europea y de la OTAN de vele una mentira largamente repetida por Occidente contra Rusia? El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ha desmentido con rotundidad las informaciones de la Casa Blanca que apuntan a que Kiev está ganando la guerra contra Moscú. Orbán argumenta que a la prueba están las enormes pérdidas de militares ucranianos y de material bélico donado a Kiev para alimentar el conflicto. El premier cree que a Europa le conviene apoyar al gigante eslavo porque ello se corresponde más con los intereses económicos y políticos de Bruselas, en lugar de seguir la agenda de la Casa Blanca que ha urdido falsedades para ganar su pugna de poder con el Kremlin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En el entorno de la Europa del Este no se llaman a engaños. ¿Saben de sobra cómo se está desarrollando el conflicto ruso-ucraniano y cuál de los bandos se está llevando a la delantera? Al menos es lo que ha dejado claro el primer ministro húngaro Víctor Orbán en una entrevista con el ex-presentador de Fox News, Tucker Carlson. Cuando el periodista le pidió hablar de las especulaciones que surgen en Washington, específicamente desde la administración de Joe Biden, que hace énfasis en que supuestamente Kiev supera a Moscú en el frente, Orbán rechazó la narrativa. Hasta la llegó a calificar de una mentira malintencionada. De hecho, comentó las enormes pérdidas de soldados y equipamiento militar en el bando ucraniano. Todos los que hacen política pueden entender la lógica que implican tales cifras y datos. ¿A qué se refirió exactamente el jefe de gobierno de Hungría? Hay que recordar que a principios de agosto se conoció un informe ruso sobre el estatus del ejército de Volodomir Zelensky. En él, el Kremlin contabilizaba 49.000 bajas entre las filas del país rival y 4.900 de los equipos donados por Occidente, incluidos aviones, tanques y artillería. Con tales números como referencia, Orbán destacó que lo que finalmente cuenta son las tropas sobre el terreno y los rusos son mucho más fuertes, mucho más numerosos que los ucranianos. Además, señaló que los uniformados de los respectivos ejércitos nacionales son el único activo que Occidente no podría donar abiertamente a Kiev. Por ello, Orbán advirtió que si algún país occidental envía tropas al frente para apoyar a Kiev, eso significaría una confrontación directa entre la OTAN y Rusia y estaríamos observando el estallido de una Tercera Guerra Mundial. Sería el momento más peligroso hasta ahora. Los comentarios se produjeron en medio de los infructuosos intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de romper las líneas defensivas rusas. Una contraofensiva que, según el presidente Vladimir Putin, no produce resultados y más bien causa pérdidas significativas entre hombres y material bélico para la nación liderada por Zelensky. Orbán también resaltó que en aras de fortalecer la arquitectura de seguridad europea, Bruselas haría bien al tratar de reconstruir sus relaciones con Moscú. Porque hacer lo contrario, es decir, impulsar la agenda de la Casa Blanca contra el gigante eslavo, es darse un balazo en el propio pie. Yo intento tener relaciones racionales con los rusos, sobre todo en economía y energía, subrayó. Refiriéndose al tema relacionado con la seguridad europea, cree que no involucra a los rusos en una arquitectura de seguridad de Europa. No garantiza una vida segura a los ciudadanos. En este sentido, mencionó que lo que ha hecho la OTAN desde febrero del 2022 es bastante extraño. Si nos fijamos en la posición formal de la OTAN, está diciendo exactamente lo mismo que todos los que desean que acabe el conflicto. Debemos hacer todo lo que podamos por la paz, prosiguió. Pero al mismo tiempo, pide a sus estados miembros hacer todo lo posible para apoyar a los ucranianos, proveyéndolos de armas que exacerban el conflicto. Orbán recordó que Moscú ha advertido repetidamente que los países de la Alianza Atlántica juegan con fuego, suministrando armas a Kiev, lo que, según el Kremlin, contribuye a prolongar el conflicto en Ucrania. El canciller ruso Sergei Lavrov, por su parte, ha subrayado que cualquier cargamento de armas para Ucrania se convertirá en objetivo legítimo para el ejército ruso. En todo caso, recalcó Orbán, parece haber un falso discurso de paz, cuando de hecho se está enviando contundente material militar a las zonas en conflicto y cuando se ha hecho todo lo posible por ponerle palos a la rueda de una negociación que acabe con la confrontación entre las partes. Otro aspecto de que el primer ministro húngaro habló con Tucker Carlson estuvo relacionado con la red del oleoducto Nord Stream, golpeada por explosiones el año pasado. Orbán dijo que cuando sucedieron las explosiones, nosotros en Budapest lo calificamos como un ataque extremista. Y es que la visión que han mantenido hasta ahora. Y es que tiene la fuerte sospecha de que hubo sectores interesados en Occidente de que aquello ocurriera. También hizo algunas advertencias. Los húngaros inmediatamente dejamos claro que hay otro gasoducto, no solo Nord Stream, sino Southern Stream, que transporta gas desde Rusia a través del Corredor Sur. Continúo junto con el primer ministro y el presidente serbios. Dejamos muy claro que si alguien hace con ese corredor lo mismo que se hizo con el Corredor Norte, será considerado por Budapest y por Belgrado como una causal de guerra, un ataque extremista y reaccionaremos inmediatamente, afirmó Orbán. Vale recordar que los gasoductos Nord Stream, construidos para transportar gas bajo el mar báltico desde Rusia a Alemania, sufrieron explosiones en septiembre del 2022. El operador de la red Nord Stream AG dijo que el daño no tenía precedentes y que era imposible estimar el tiempo que llevarían las reparaciones. Lo cierto es que están en marcha algunas investigaciones que hasta la fecha no han anunciado resultados oficiales. No obstante, el periodista de investigación y premio Pulitzer Seymour Hersch publicó un informe en febrero del 2023 alegando que las explosiones habían sido organizadas por la Casa Blanca con el apoyo de Noruega. Washington negó cualquier participación en el incidente. Y también surgió una segunda hipótesis. A mediados de julio, los medios informaron que la inteligencia militar holandesa había informado a la CIA de los planes de Ucrania de sabotear los gasoductos Nord Stream meses antes de que sucediera el ataque. La agencia de inteligencia hizo lo propio y advirtió al despacho Oval lo que estaría por ocurrir, pero al parecer la alerta no fue tomada en serio por los destinatarios del mensaje en la Casa Blanca. De cualquier modo, la central de inteligencia también ha hecho otros llamados que parecen haber caído en saco roto. De nuevo, el periodista Cy Hirsch dijo a mediados de agosto que la CIA notificó al secretario de Estado, Anthony Blinken, que era poco probable que la contraofensiva de Ucrania infligiera una derrota a Moscú, lo que exacerbó la desilusión sobre la puna de poder que adelanta la administración Biden contra Rusia. Le llegó la noticia a Blinken de que todo ha sido un espectáculo de Zelensky y que hubo algunos en la administración en Washington que creyeron en sus tonterías. Le dijo el funcionario, anónimo, al galardonado periodista, quien agregó una arista interesante. Dijo Hirsch, ahora Blinken, con la papa caliente en sus manos, no quiere que Washington pase como el bufón de la corte frente a sus aliados europeos. De hecho, relató que el funcionario lamenta haber dejado pasar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, como lo hizo en su época Henry Kissinger en París para poner fin a la conflagración en Vietnam. Y puntualizó. Pero en cambio, el secretario de Estado de Joe Biden se dio cuenta de que a estas alturas están realmente perdidos. El funcionario de inteligencia citado por Hirsch también ofreció nuevos detalles sobre las motivaciones de la administración Biden para celebrar la Cumbre de Paz en Jeddah, en Arabia Saudita, a principios de agosto. Es que el Departamento de Estado cometió otro error. La reunión fracasó tras dejar a Rusia fuera de la lista de invitados, pero aparentemente se planeó con mucha antelación como una cumbre de victoria. Jeddah era el bebé del asesor de seguridad Jack Sullivan, quien planeaba una suerte de tratado de Versailles al estilo Goodround-Wilson al final de la Primera Guerra Mundial, pero esta vez contra Moscú. El caso es que, según Hirsch, les estalló la verdad en la cara. El Kremlin no ha sido derrotado en el Donbass, aunque pretendan insistir en ello. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande